No, no, no me falles, quiero ser feliz Y dale, 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 no Y vamos, vamos campeón, y vamos, vamos campeón Y dale, dale, dale ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a las Crónicas de Juancho Empate doloroso 0x0 del conjunto americano ante el cuadro Atlético Huila Te recuerdo que este video llega gracias al patrocinio de OneFootball La mejor aplicación futbolística de todos los tiempos Ya que te trae notas, entrevistas, editoriales, goles en directo, nacionales e internacionales Y te recuerdo lo mejor, es totalmente gratis Está disponible para Android y para IOTS Link de descarga en la descripción de este video Porque los verdaderos hinchas de la América eligieron OneFootball Bueno amigos, partido bastante complicado para el conjunto de los Diablos Rojos Hoy en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero El conjunto americano, formando de la siguiente manera Recibía el cuadro Atlético Huila en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero En la portería Carlos Bejarano El muchacho Jonathan Pérez, en compañía de Pedro Franco y Danilo Arboleda Por la banda izquierda lo haría Paulo Stífer Armero Dos hombres en zona de recuperación, Larry Vásquez y el amigo Pepe Mosquera Por un costado Jefferson Cuero, por el otro Jesus Cabrera Y en la parte de adelante Christian Dajome y el Sayajin Fernando Aristeguieta Una América que empezó el compromiso con mucho vértigo Una América que empezó el compromiso con mucha velocidad Inquietando la 5'50 del equipo del Atlético Huila Era cierto que las opciones las tenía el conjunto rojo Pero hoy le faltó algo que fue eficiencia y efectividad El conjunto americano no pudo anotar Y esto sí que le costó Tanto así, que el conjunto americano tuvo una oportunidad clarísima Para irse arriba en la primera parte Que fue una pena máxima Que lo tengo que decir Para mí la pena máxima no existió Ya el cobro del Sayajin Fernando Aristeguieta fue erróneo Y el arquero alcanza a sacársela con los pies Hablo del arquero Vanguera Un Atlético Huila que comenzó a hacer su partido Un Atlético Huila que comenzó a enredarle el partido a la América Y América pese a que tenía la pelota No era eficiente en esos últimos 3 metros de campo Entonces, esto conllevó a que el conjunto americano Comenzara a perder los papeles del partido Y comenzara a atacar en mucho desorden Por más de que Fernando el Pecoso Castro Movía el equipo y lo motivaba Hoy el América no pudo ganar este compromiso Y vaya señores que era el compromiso que tenía que ganar Porque América ganando este compromiso el día de hoy Tenía los mismos puntos que el Deportivo Cali Y tal vez quedaba fuera por goles Pero era muy seguramente Que se acercaba más al lote de los 8 clasificados No se pueden dejar escapar puntos en casa Y un conjunto americano que lo buscó por cualquier método Pero una irresponsabilidad en el minuto 77 De Pepe Mosquera Que no es la primera vez Y que los volantes de marca se hacen expulsar por partido en América Primero Alejandro Bernal y ahora el Pepe Mosquera Hay que mejorar esto Hay que mejorar esto Porque el Pepe Mosquera hoy dejó a América con 10 Y prácticamente el equipo del Atlético Huila Se le estaba viniendo encima Porque sabían que tenían un hombre de más Y América no está terminando los partidos Con sus 11 jugadores completos Y esto ha perjudicado mucho al conjunto de los Diablos Rojos Esperemos América mejore Pero estos puntos sí que duelen perderlos En el Estadio Olímpico Pascual Guerrero Es buena la asistencia de la gente Apoyaron al conjunto de los Diablos Pero hoy a América le faltó eficacia y eficiencia Empezando por el Saiyajin Fernando Aristegueta Que hoy no tuvo un buen partido Bueno amigos Si este video te gustó Déjame saber tú que opinas De este empate 0x0 del conjunto americano No siendo más te digo Dios te bendiga Hasta la próxima